Sergio Moya, el diputado del PRM, tomó la palabra en el hemiciclo y dijo categóricamente, oigan esto, que si le prueban que él recibió dinero de manera ilegítima o ilícita, renuncia, pone su cargo a disposición. Pero tras escucharlo, y usted tendrá la oportunidad en este capítulo de disfrutar el testimonio de Sergio Moya, porque lo tenemos ahí. Hay un dato que dijo Sergio Moya que, caramba, yo dije, no, pero espérate, porque está bien, vamos a creerle al diputado Sergio Moya, cariñosamente mejor conocido como Boris, la presunción de inocencia ante todo, y el hombre finalmente dio la cara. Ahora, yo les voy a decir algo a ustedes. Él se desvincula totalmente de esas acusaciones y dice que hay una campaña política en su contra, aunque no puede precisar cuál. Que, por cierto, él debió tener ese dato a mano para, en el momento que tomó ese micrófono, decir, eso es mentira, eso es una campaña en mi contra, dirigida por Juancito Pérez, por el hecho de que él tan, 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 pero él se limitó a decir que eso es un asunto en su contra y punto, y que es un asunto político. Curioso, porque si se fijan, los del PLD están también diciendo lo mismo. Él no usó el término persecución política, pero en síntesis, lo que quiso decir básicamente fue lo mismo que está diciendo actualmente el PLD. Ahora bien, ¿cuál es el dato que tienen que llamarnos a reflexión? Él tiene 35 años en el mundo de las bancas de apuestas. Oigan esto, 35 años en ese mundo y tiene apenas 7 años como político. Si él tenía ya 28 años en el mundo de las bancas de apuestas, yo imagino que 28 años es tiempo más que suficiente para suponer que si usted está haciendo eso, 26 años después, es porque le fue rentable, pero sobre todo porque le fue bien. ¿Cuál es la necesidad que tiene un banquero que maneja millones de pesos en el mundo de las bancas de apuestas de meterse a político? Porque con toda seguridad, ni usted ni yo, con nuestras vidas resueltas a ese nivel, vamos a pensar en una etapa de nuestras vidas en la cual lo único que querramos es disfrutar nuestro dinero, meternos a políticos. Porque también dice él que es mentira el tema de las faltas o las ausencias en la Cámara de Diputados. Dice que puede demostrar que ha asistido un 83% de las veces, revelando o dando a entender con esto que la necesidad de mentir a ese nivel se debe a que lo que hay en contra de él es básicamente un plan para desacreditarlo. Ahora, yo les diré algo a ustedes. Que sepamos, Sergio Moya, cariñosamente conocido como Goris, no está compitiendo para ser el próximo candidato presidencial de Luis Abinader. Sergio Moya, alias Goris, no está compitiendo para ser el director de campaña del presidente en la reelección. Que son ambos los cargos más disputados en este momento. Ya sea ser el vicepresidente o ya sea ser el director de campaña de la reelección. Él no está aspirando a nada de eso. Entonces, si es un asunto político en su contra, ¿qué es lo que él está haciendo que amerita que quieran volarle la cabeza públicamente? Ahora, hay otros diputados que también son dueños de bancas de apuestas. Entonces, yo pudiera inferir que uno de esos diputados, incluso amigos de él, son los que están detrás de esta cacería en su contra. Él ha hecho un desafío público. Literalmente dijo que nada ni nadie le va a comprobar que él ha recibido dinero ilícito. Y aquí yo quiero, básicamente, que usted sepa por dónde es que va el tiro. Porque la acusación lo que reza es que se extorsionó a decenas de bancas en un proyecto. Oigan, interesante esto. En un proyecto que nació con la finalidad de regularizar a las bancas informales. Sin embargo, según el Ministerio Público, y esto sí que es creíble, terminó siendo un mecanismo de extorsión a bancas ilegales. O a bancas que, estando legales, tenían elementos ilícitos. En todas ellas aplicó algún tipo de extorsión. Y esto yo lo puedo creer, porque conozco perfectamente a mi país. Lo que yo no termino de creer es el tema aquel del desembolso de alrededor de mil millones de pesos en un día. Que dije, y ya lo he sostenido en varias ocasiones, dejen eso. Dejen eso, porque con ese tema en particular nos va a salir más cara la sal que el chivo. Mientras tanto, Sergio Moya Coris, bueno, mientras tanto, y no radio, pero bueno, da la cara. Se desvincula totalmente. Vamos a ver en qué va a parar esto. Porque hay que recordar que él no está en el expediente. Son los delatores con mimilo a la cabeza quienes lo han citado y han dicho que él estaba y que era una de las cabezas de ese entramado. Oiga bien, él no está en el expediente. Es mimilo y compañía que lo han metido en la candelá, como quien dice. Pero saque usted sus propias conclusiones a partir de lo que va a haber ahora. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos. Puedes con solo pegar cuatro números llevarte 25 millones. Es el agarra cuatro de Lotedon. Qué relajo que Chercha. Un país en donde para dictaminar una medida de coerción se toman tres sesiones. Es un país, hay que cerrarlo. Primero fue el domingo, no se llegó a nada. No, mentira, esta es la cuarta. Antes del domingo, el martes y ahora el viernes. Al momento de grabar este capítulo es jueves y mañana viernes toca entonces conocer otra vez la medida de coerción de las personas, las figuras políticas involucradas en la operación calamar. Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero, etcétera. O sea, nuestro sistema de justicia es incapaz de determinar en una sola vuelta si fulano le toca prisión domiciliaria, si le toca prisión preventiva o si le toca simplemente libertad pura y simple. Y hay del día que se decide, porque recuerdo que en las operaciones anteriores un conocimiento de ese tipo se convertía en todo un festín que terminaba a la una de la mañana. No anda bien nuestra justicia si para determinar una simple medida de coerción tiene que durar horas. Como si fuese un maratón o tiene que durar dos y tres sesiones. Ya esta es la tercera. Domingo, martes, viernes. No se fue del domingo, se aplazó para el martes. Y del martes para el viernes. Y no se sorprenda usted si del viernes lo mandan para el lunes o para el martes próximo. Siempre se dice, no, porque los abogados de la defensa están saboteando el asunto. Pues sabe que en el momento que el ministerio público introdujo nuevas querellas, nuevas denuncias, justo el día que se iba a conocer el tipo de medida de coerción, estaban ellos también por su lado saboteando el asunto, accidentándolo como se dice. Se dan cuenta ustedes que esto es de parte y parte. ¿Cuál era la necesidad de hacer eso? Vamos a usar el sentido común. ¿Acaso una prueba aparece de un día para otro? O más bien una acusación, una querella se formula de un día para otro. Claro que no. Eso tiene una investigación preliminar. Tiene una trazabilidad. Ahora, si ocurrió eso, es porque en efecto ellos mismos ya tenían eso como parte del plan. Vamos a presentar esto, esto, esto y esto. El día que se conozca la medida de coerción, vamos a presentar estas nuevas. ¿Para qué? Para accidentar el asunto. Y que se reenvíe. Entonces, ya el de este viernes será la tercera. Yo no sé, y cabe pensarlo todo, si es que a los jueces les faltan las gónadas para decir, bueno, miren, esto no procede, libertad por ahí simple, o miren, se quedan 18 meses. Pero no, no habla bien de nosotros, en lo absoluto, señores, que tres sesiones para una simple medida de coerción, como que si esto fuese un juicio de fondo. Señores, ni siquiera estamos en la fase preliminar. Esto, de la única manera que se puede catalogar, es de un relajo. Un burdo y rastreo relajo, en el cual nuestra justicia también tiene responsabilidad. Eso es algo, me lo voy a jugar, que se canta en tres o cuatro horas, como mucho. Tres o cuatro horas, como mucho. No tienen que estar parándose ahí frente a un juez, a hacer shows. Tanto el ministerio público, como los acusados. Tenemos un apartamento en 20, en los clasificados, en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel, con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño, tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria, con amplio closet, con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio, con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada, con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-361, 829-741-361. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!